No, nada, no tengo nada que decir, no siempre le toca a unos que quieran, otros que no, y bueno, yo lo único que tengo que hacer es trabajar y demostrar dentro de la cancha. Son cuestiones de fútbol, pero también el esfuerzo de todos mis compañeros que obviamente sin su esfuerzo y sin sus goles no podríamos ganar. Bien, pues contento por el trabajo que he hecho en todo este tiempo y se está reflejando en la cancha.